Por medio de cursos virtuales gratuitos, la población con discapacidad tiene la oportunidad de continuar en sus procesos sin ningún tipo de barreras. Es así como la administración apoya sus iniciativas y sus ganas de continuar en la búsqueda de superación personal. Hoy la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social tienen buenas noticias para la población con discapacidad y sus cuidadores. Tenemos una gestión realizada ante el SENA para realizar unos cursos virtuales en panadería, cocina, servicio al cliente y manipulación de alimentos. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social indicó cómo será la metodología para poder inscribirse y hacer parte de estas ofertas de cursos virtuales. Deben diligenciar un formulario que estará publicado en el link de las redes sociales de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y deben cumplir con los requisitos que ahí estarán estipulados. Esto es importante porque necesitamos que la población con discapacidad sepan que están incluidas de manera importante en nuestro gobierno. Toda la población con discapacidad o sus cuidadores que estén interesados en estos cursos pueden inscribirse y son totalmente gratuitos y es formación certificada por el SENA. La oferta de cursos incluye formación en panadería, cocina, artesanía, servicio al cliente, higiene y manipulación de alimentos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de julio.